¿Qué es el torneo de la municipalidad? Vamos a hacer un torneo en la cancha de la FUEPI, de donde va a salir el equipo que va a representar al municipio de Iguazú. ¿Esto es una pre-selección? Sí, la idea es darle la participación a la mayor cantidad de equipos posibles y de ahí el ganador que trate de reforzar con lo que crea conveniente. Bueno, lamentablemente los tiempos son cortos y no tenemos mucho tiempo para, digamos, darle más difusión. Entonces, tenemos tiempo hasta mañana, viernes 12, hasta las 5 de la tarde para inscribir los equipos y así tener tiempo de organizar todo para el día domingo. De acuerdo a la cantidad de equipos que se inscriban hasta mañana, el torneo se va a desarrollar domingo. Si son muchos, mañana y tarde, y si son pocos, solamente a la tarde. Ya se lanzó la semana pasada el volei de playa y ahora estamos invitando a todos los equipos de Iguazú a que jueguen, a las iguanas, a todos los equipos que existen acá de volei, que se inscriban porque es un mixto, varón y mujer en cancha, y lo vamos a hacer en el camping y tienen la oportunidad de inscribirse a partir de hoy hasta el lunes 15. Y bueno, es como el volei, se van a utilizar las reglas de la Federación de Volei. Y bueno, están todos invitados y también se van a enviar a las escuelas las invitaciones para que los profes puedan formar su equipo y es a partir de los 16 años hasta 99. Importante la posibilidad que los chicos tengan de participar en este torneo promocional y provincial. La verdad que creo que es la primera vez que se hace este tipo de eventos así, acá en Iguazú, al menos lo tengo entendido yo, y está bueno, así que invitamos a toda la gente que quiera jugar, mayor de 16 años, como dijo la profe Silvana, hasta la edad que puedan. Se va a realizar también, como dijo la profe, en la cancha del camping municipal. El reglamento lo vamos a explicar en el momento porque cambia un poquito con el tema de... se juega el 6 y juega de dupla. Eso lo vamos a explicar cuando vengan a hacer la inscripción y un rato antes de jugar y a cada capitán. Son dos en cancha, un varón y una mujer, y dos en el banco, un varón y una mujer. O sea, está compuesto por cuatro integrantes, dos hombres y dos mujeres.